César Show te presenta su nuevo video Tlaxcala es un estado que se destaca en artesanías, arquitectura y muchas cosas más. Hoy te presentamos los 10 municipios más destacados de Tlaxcala ya sea por artesanías, arquitectura y turismo. Tlaxcala es uno de los 60 municipios que conforman la División Territorial, la Organización Política y Administrativa del Estado de Tlaxcala. El municipio de Tlaxcala cuenta con 12 localidades y 7 delegaciones, las localidades con mayor población son Ocotlán y Tlaxcala Centro, o Ciudad, que es la cabecera municipal además de ser la capital de Tlaxcala. El logotipo oficial del gobierno municipal simboliza la palabra Tlaxcala, que consiste en dos cerros de los que emergen dos manos haciendo tortillas. Su centro histórico tiene orígenes desde el periodo posclásico mesoamericano y forma parte del patrimonio histórico edificado de la nación. Lugares que puedes visitar el ex convento de San Francisco Plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar, Basílica de Ocotlán y Museo de la Memoria. Guamantla, es la ciudad principal y cabecera del municipio de Guamantla, perteneciente al Estado Mexicano de Tlaxcala. Fue fundada el 18 de octubre de 1534 por instrucciones de Antonio de Mendoza, bajo el nombre de San Luis Guamantla. Guamantla es un importante centro turístico de los sectores natural, cultural y religioso del Estado, donde se ha incrementado el desarrollo social, cultural, histórico, político, económica y comercial. Principales lugares turismo Basílica de la Caridad, ex convento de San Luis, palacio municipal, parroquia de San Luis. Chiautempan frecuentemente llamada Santa Ana. Chiautempan es la cuarta ciudad más poblada del Estado, con una población de 48 o 030 habitantes, dos solos superada por San Pablo del Monte, Guamantla y Apisaco. En 1524 arribaron los primeros franciscanos comandados por Fray Martín de Valencia, quienes fundaron el Templo del Armite en 1525. Esta fue la primera construcción católica en Chiautempan, instaurando ahí la imagen de la Señora de Santa Ana. En los cimientos del Teocalle y dedicado a Tosí, fue asentado el convento de Nuestra Señora de Los Ángeles, entre 1566 y 1567, lugares turísticos que puedes visitar. Parque Hidalgo, convento franciscano, parroquia del Carmen, parroquia de Santa Ana, templo de la Soledad, capilla de San Sebastián, Zacatelco Cabecera y principal centro urbano del municipio homónimo, ubicada al sur del Estado de Tlaxcala. Es la quinta ciudad más poblada del Estado con una población de 38, 466 habitantes, fue fundada el 1 de diciembre de 1529 por Agustín de Castañeda. Al incautarse el territorio de la ciudad, 10 años después de la llegada de los españoles a México, durante la Revolución Mexicana las figuras históricas más destacadas de la ciudad fueron los hermanos Arenas. Fueron miembros de las fuerzas tlaxcaltecas, quienes tuvieron luchas de armas en el Estado de Tlaxcala como en el Estado de Puebla. La bebida de cacao, también llamada agua de barranca o cacahuatole, es un zumo tradicional prehispánico. En 2014 fue designada como Patrimonio Cultural Inmaterial por el Congreso del Estado de Tlaxcala. Se estima que el producto genera en la ciudad recursos por 551 millones de pesos anuales. La bebida escenificó la gastronomía tlaxcalteca en el Festival Slow Food de Turín, Italia en 2016. El pan con helado es un postre artesanal que, debido a su popularidad localidades como Huaxinco y Papalotla se han atribuido su creación, sin embargo, el nacimiento de la combinación entre helado y pan toma lugar en Zacatelco desde 1930. El postre fue presentado en el Tianguis Turístico de Acapulco en abril de 2017, personificando la gastronomía del Estado de Tlaxcala. Con Tla de Juan Cuamazzi es uno de los 60 municipios del Estado de Tlaxcala, se localiza al centro del Estado aproximadamente a 8 kilómetros de la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcat. El nombre proviene en dos significados, los cuales son del vocablo náhuatl comitl que significa vasija y se integra con la terminación tlaa que en conjunto se interpreta como lugar de ollas o lugar de vasijas, Tlaxcala fue la entidad en que se inició el movimiento de la Revolución Mexicana y fue el 26 de mayo de 1910, en el municipio de Contla se gestó el primer movimiento armado de la Revolución Mexicana, que permitió dar patria y libertad a todos los mexicanos. El general Juan Cuamazzi López nació el 24 de junio de 1871 y murió el 26 de febrero de 1911 como otros caudillos, era enemigo de la reelección, estaba en contra de que un presidente fuera electo dos veces consecutivas. Así se unió al partido antireleccionista. Sitios de interés de Contla Atractivos Culturales y Turísticos La zona arqueológica de Tetepetzla, Presidencia Municipal, Parroquia de San Bernardino de Siena, Capilla San Felipe y Carnaval.